Hola gente de Youtube, hoy les traigo un easy tutorial sobre como personalizar gráficas en Super Mario Bros. X sin usar ningún programa. Lo primero será ir a la página que les dejaré en la descripción. Después de que haya cargado, bajaremos hasta donde están los dos servicios y seleccionaremos este. Ahora escogemos las gráficas que vamos a editar. Una vez seleccionada la gráfica aumentaremos el DOOM para trabajar mejor. Ahora empecemos a seleccionar los colores, en mi caso serán dos pero de varios tipos. El primero será un adulto verdoso y oscuro, pero ustedes elegirán el que les guste más. Y para colorear usaremos esta herramienta, elijan sus colores y van coloreando por píxeles. Yo ya terminé lo mío, y después de haber terminado vamos a archivo, y guardar. Al momento de guardar, verifiquen que el formato de imagen sea transparente. Le damos OK y la imagen se guardará en la carpeta que ustedes elijan. Como ya guardamos, ahora vamos a ver como queda en el juego. Este es mi resultado, espero que les haya gustado el video y esto fue todo, hasta la próxima.